Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo y a la hora que estoy afligido volverte a oír te pedir que me abraces y lleven de vuelta a casa que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo tú eres aún chiquillo a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me siento perdido durante la noche con problemas que angustian que son de la gente mayor con la mano apretando mi hombro seguro dirías ya verás que mañana las cosas te salen mejor Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo el pequeño que tú todavía aún puedes tener cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Cuéntame un cuento Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Lady Laura Abrázame fuerte Lady Laura Hazme dormir Lady Laura Un beso otra vez Lady Laura Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Nunca me voy a olvidar de mi madre querida de Lady Laura Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Los cuentos que me hacía cuando pequeño y me arropaba en su falda Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Cuando llegaba a mi casa llorando las lágrimas me secaban como mi hermano el Mayimbe ¡Eso! ¡Ataja! ¡Ey! Nunca me voy a olvidar Nunca me voy a olvidar de Lady Laura Porque madre es una sola y Rico Ricky en el piano te toca del alma Toca Ricky con sentimiento Especialmente para todos los soneros americanos hay corazón pedida ¡Sancha! ¡Roundy! Nunca, 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 nunca me voy a olvidar caballero de Lady Laura La madre del sueño la madre del alma de Lady Laura Lady Laura te quiero oye mi madre de Lady Laura cuéntame un cuento otra vez Lady Laura de Lady Laura hazme dormir otra vez Lady Laura Lady Laura Lady Laura desde que no te adoro no te miro oye madre del alma de Lady Laura Lady Laura Lady Laura Música 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 Música